Hola, ¿cómo están? Hoy quería hablarles del dadito didáctico de Miumis, que muchos me preguntaron cómo funciona. Bueno, es simple, fácil de jugar, tanto en casa como en la clase de música, tanto puede ser en la escuela como en un ámbito particular. La idea es que los chicos arrojan el dado, se lo pueden pasar mano en mano, a veces los chicos lo tiran por el aire. Bien, sale una nota X, por ejemplo en este caso nuestro famoso amigo, el gordito de bigote, el do central, entonces los chicos lo tocan o lo cantan, ¿no? Lo cantan, ¿sí? Después, uy, salió otro, re, pueden tocarlo o cantarlo, como dije, pueden cantarlo sin referencia instrumental o también tiene tarjetitas de ritmos, y en este caso se hace con las palmas, ¿sí? También hay tarjetitas en clave de fa y ustedes también pueden ir reemplazando las tarjetas por otros contenidos, aquí por ejemplo hay un sol, bueno, así es, muy simple este dadito y creo que puede ser muy útil para las clases o para jugar simplemente en casa. Les mando un beso, espero que les sirva y les guste. Chau, chau.